Bien amigos, continuamos con más noticias aquí en la central de informaciones 3 de la tarde con 17 minutos. Un tema muy importante referente a la educación que vamos a tocar esta tarde. ¿Cuán importante puede llegar a ser el desarrollo o desarrollar un enfoque intercultural en todo el sistema educativo nacional? Vamos a hablar precisamente sobre la educación intercultural bilingüe con nuestra invitada esta tarde, Giselle Kugleban. Ella es socióloga especializada en temas de educación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a RPP. Muy buenas tardes, Katherine. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y empezar con esta interrogante, ¿no? ¿Cuán importante puede ser que se desarrolle en la educación básica un enfoque intercultural? Que muy pocos conocen, que muy pocos hacen hincapié en ese tema precisamente. Sí, es clave, ¿no? Y justo creo que hoy es un buen día para hablar de eso porque hoy se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el país. Entonces creo que es un día clave para poder valorar los aportes de los pueblos indígenas al Perú, pero también la situación de la población y en particular la situación de los niños y niñas indígenas en nuestro país. Creo que ahí lo primero que hay que saber es que en el país tenemos más de un millón de niños y niñas en edad escolar que tienen como lengua materna una lengua distinta del castellano. Es decir, una de las 47 lenguas que se hablan en el país, ¿no? Cuatro andinas y 43 amazónicas. Entonces, la educación intercultural bilingüe es una necesidad. Responde también a un derecho de los pueblos originarios a aprender en su lengua materna y desde su cultura. Y la IBE es ofrecida, desde el Ministerio de Educación hay un programa y una dirección general encargada de ofrecer un servicio de IBE. Y esta plantea una propuesta educativa de aprendizaje en la lengua materna de los niños, en su lengua originaria, y también en castellano como segunda lengua. Ahora, la idea de esto es no perder las tradiciones de estos jóvenes también dentro de la educación. A lo largo de su periodo educativo, digamos, inicial, primaria, secundaria, ¿cómo es que se lleva esto, no? ¿Cómo es en la educación, cómo es que los profesores se instruyen en el tema de la lengua para no perder eso de la educación intercultural? Bueno, por un lado, tú bien lo has dicho, está la importancia de valorar, por un lado, las culturas ancestrales y los saberes de los diversos pueblos originarios del país, saberes ancestrales y también saberes actuales. Entonces, el tema de la educación intercultural justamente es cómo incorporar estos saberes en el sistema educativo, en los currículos y en todos los procesos de aprendizaje, en una lógica de diálogo de saberes, ¿no? De aprendizaje desde la propia cultura de los niños, pero también de abrir horizontes a otras culturas del mundo. Y en el tema de la lengua, como decía, está el aprendizaje en la lengua materna de los niños, desde inicial, desde 3, 4 y 5 años, se ofrece ya un servicio de nido o de inicial para los niños indígenas, digamos, y luego esto continúa en primaria. La idea, la propuesta pedagógica que ofrece el ministerio plantea un modelo de desarrollo, ¿no?, de la lengua originaria, y de una introducción progresiva del castellano como segunda lengua en los escenarios. O sea, como educación básica, la lengua originaria. Se inicia con la lengua originaria y progresivamente se va introduciendo el castellano. Y la idea es que hacia el final de la primaria, los niños y niñas sean bilingües coordinados. ¿Qué es un bilingüe coordinado? Es un niño y una niña que puede dominar, ¿no?, estas dos lenguas en diversos espacios y para diversos usos de la vida, digamos. Y cuando se ha hecho una evaluación a la educación en el interior del país, ¿han observado algunas deficiencias? Porque me imagino que al realizar todo este proceso, esta iniciativa, estas propuestas por parte del gobierno, ha tenido que evaluar cómo va la educación de estos niños, ¿no? ¿Qué es lo que han podido encontrar? Es un gran desafío, como comprenderás. Es un gran desafío que en el Perú se viene desarrollando ya hace muchísimas décadas. Pero podemos decir que en los últimos años el Estado peruano ha hecho un esfuerzo importantísimo, sin precedentes, en la implementación de la educación intercultural bilingüe. ¿Podemos hablar de una mejora de los años anteriores a la actualidad? Podemos hablar de una mejora y una mejora que se refleja inclusive en los resultados de la evaluación censal. Como tú sabes, cada año el Ministerio de Educación hace una evaluación a los niños de segundo grado, en el caso de castellano, y a los niños de lenguas originarias los evalúa a los niños de cuarto grado. Y los resultados que se dieron con respecto a los resultados de la evaluación del 2014, dieron mejoras sustantivas en cuatro lenguas, ¿no? En aguajún, en quechua y también en shipibo y en quechua chanca, que es otra variante del quechua. En estas cuatro lenguas se vieron resultados muy interesantes en relación a una evaluación anterior. ¿Esto qué nos está demostrando? Nos demuestra, por un lado, que ha habido una inversión fuerte del Estado por contar con materiales educativos en lenguas originarias. Hoy se cuenta con materiales en más de 18 lenguas originarias, cuadernos de trabajo para los niños, guías para los docentes. También se cuenta ya con alfabetos normalizados, ¿no? Es decir, los alfabetos de estas lenguas, que son lenguas de tradición oral, que a través de procesos participativos se normalizan para que luego pueda empezar el proceso de desarrollo de materiales. Y también el acompañamiento pedagógico en aula a los docentes. Más de 4.000 instituciones educativas del país, que son instituciones educativas que ofrecen el servicio de IBE, reciben acompañamiento pedagógico. Entonces, sabemos que esta mejora en los resultados está vinculada a estos esfuerzos que se están haciendo actualmente para poder ofrecer el servicio en las escuelas. También hay desafíos. Claro. Hay desafíos todavía muy grandes. Todavía falta formar más docentes. El ministerio ha calculado que hay una brecha de aproximadamente 20.000 docentes que debieran formarse, docentes indígenas en las distintas lenguas, para ofrecer este servicio a nivel inicial y primaria en las diversas lenguas. Digamos que muchos no consideran de que esta educación originaria básica y con este enfoque intercultural va a tener repercusión en el futuro, ¿no? Es importante también hacer hincapié en ello, por ejemplo. Hay muchísimas ventajas en relación al bilingüismo, ¿no? Sabemos, y eso lo demuestra la evidencia internacional, que el bilingüismo trae beneficios muy grandes para los niños y las niñas que aprenden y que desarrollan dos o más lenguas desde la cuna o desde la temprana edad. Por un lado está un mayor desarrollo de la memoria, por otro lado está un mayor desarrollo del pensamiento divergente, también una mayor capacidad para poder encontrar soluciones alternativas e ideas alternativas a procesos complejos, también la capacidad para adaptarse a diversas situaciones, y por supuesto también está la posibilidad y la facilidad para aprender un tercer idioma. Eso quiere decir que un niño que tiene como lengua materna el quechua, aprende el castellano en su escolaridad, va a tener más facilidad para aprender un tercer idioma que podría ser el inglés, el francés, el chino o otra lengua originaria. Y acá una cosa importante para resaltar es que el bilingüismo, estas ventajas que señalo del bilingüismo, son ventajas para cualquier combinación de lenguas. Es decir, no solamente para un niño castellano hablante que aprende el inglés obtiene estas ventajas, es decir, cualquier niño, un niño quechua hablante, un niño shipibo que aprende también el castellano u otra lengua va a tener estos mismos beneficios de desarrollo cognitivo que yo mencionaba. Entonces el bilingüismo está comprobado que si se atiende adecuadamente, como es el esfuerzo que está haciendo actualmente el Ministerio de Educación, esto va a generar mayores oportunidades educativas para los propios niños y a nivel colectivo y de sociedad también estamos formando futuros ciudadanos más tolerantes y con una perspectiva de país de valoración de la diversidad. ¿Y cuál es la respuesta de estos chicos a este sistema educativo? ¿Cómo han visto ustedes la respuesta en los meses, en los años, en el periodo educativo? Sí, creo que hay un tema importante, no solamente es que ellos aprenden mejor, se sienten más seguros, tienen más autoestima, más identidad, mayor sentido de pertenencia, pero sobre todo uno los ve felices en las aulas. Las aulas que hemos visitado, donde efectivamente se está brindando un servicio de calidad, donde el docente está comprometido, les enseña adecuadamente a los niños, hay una gran motivación por parte de los propios niños y de sus padres y madres que valoran esta educación, pero sobre todo se ven niños seguros de sí mismos y felices de aprender y que sean respetados. Y bueno, para cerrar, el trabajo en sí preciso de lo que está haciendo el Ministerio de Educación, este esfuerzo de poder inyectar esta propuesta pedagógica, ¿en qué consiste exactamente? Sí. Bueno, aquí yo un poco estoy comentando esto desde el rol que tiene UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en relación a contribuir a que el Estado fortalezca estos procesos, y ahí efectivamente han habido avances importantes, y la perspectiva hacia futuro es poder seguir invirtiendo más recursos, aprobar los lineamientos que se requieren para que esta política nacional de educación intercultural bilingüe pueda sostenerse en el tiempo y sobre todo seguir formando docentes de los diferentes pueblos originarios del país para seguir fortaleciendo el servicio. Entonces ahí hay desafíos grandes, pero sabemos que también hay una apuesta clara y es clave que la sociedad también pueda valorar las propias lenguas que hay en el país, las diversas culturas del país, pero también el bilingüismo como una forma de enseñanza que es valiosa para todos los niños y niñas del país. Es importante y bueno, felicitamos el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación junto con ustedes para poder, digamos, que los niños se puedan adaptar fácilmente y teniendo en cuenta también que esto les trae un beneficio a futuro, ¿no? Es importante el esfuerzo que hace el gobierno para poder impulsar la educación y que cada año sea mucho mejor, y hoy hablamos de que hay trabas, pero probablemente en los próximos años estas sean resueltas y pueda haber otros puntos que puedan ayudar a que la educación se siga implementando y sigan creciendo. Y obviamente los más beneficiosos tienen que ser los niños, ¿no? Así es. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, estuvimos conversando con Giselle Kuglivan, ella es socióloga especializada en temas de educación, hablando un poco de educación intercultural bilingüe.